Un hombre que igual que nosotros, un hombre de trabajo, un hombre que viene de abajo, un hombre que le ha costado llegar hasta donde está y que seguro estoy, seguirá logrando. El hombre que piensa en grande, el hombre que nos da hoy la oportunidad de poder participar en este tan importante cargo. Y me refiero al primer priista del Estado de México, el doctor Herubiel Ávila Fiel. ¡Bien! 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 Bien, aquí reunidos, estamos iniciando campaña con la estructura que representa mi partido. Gran fortaleza que ustedes nos dan y que dentro de la unidad de la gran mayoría de los mexicanos buscaremos el triunfo este primero de julio. Como lo he venido diciendo desde la toma de mi protesta, mi primer compromiso tiene que ver con la equidad, la igualdad y la soberanía. Me sumaré al trabajo del diputado local y presidentes municipales, sin distinguir entre ellos grandes o pequeños municipios. Seré un diputado responsable de sus obligaciones, pero atenderé con mayor prioridad aquellas tareas que tengan que ver con ustedes, a quienes hoy pido su confianza y las regresaré con hechos y resultados, porque sin lugar a duda nos une ese gran cariño que le tenemos a esta tierra, que nos ha visto nacer y seguramente ver nacer a nuestros hijos y los hijos de ellos. Pero tenemos esa gran responsabilidad de hacer de este lugar un hogar para todos nosotros. Es por ello que tendremos oficinas de atención ciudadana en cada uno de los municipios. Esto nos generará no solo información de la agenda legislativa, sino generando un importante lugar de gestión social, porque sin lugar a duda su diputado será su gestor social. Gracias, gracias compañeros del Verde. Mi segundo compromiso es con las clases sociales vulnerables. Mis amigas y mis amigos mayores, jóvenes en condiciones de riesgo, madres solteras, personas discapacitadas, todas aquellas que tenemos la obligación moral de pedirles y brindar mejores condiciones de calidad de su vida, por lo que impulsaremos los programas sociales y generaremos espacios de atención, por lo que hoy les digo que estaremos mejor. Hace tres años, un firme compromiso parecido aquí, en Chalco, y con el apoyo de mi esposa María Elena, al frente de una institución tan importante, hemos cumplido. Hoy vengo nuevamente a comprometerme y a cumplir. He podido ver cómo los municipios se han venido transformando y vamos lejos a aquel bello Chalco de mis recuerdos, dedicado a la ganadería y al campo. Ha cambiado sus paisajes por paisajes urbanos. Los campesinos han vendido sus tierras a grandes consorcios para construir viviendas que resuelvan un problema, pero a la larga generarán mucha falta de agua. Colapso de vialidades, drenajes, un panorama poco alentador. Es por ello que asumo mi tercer compromiso, donde apoyemos a los campesinos y ganaderos que quedan, haciendo de su digno trabajo una ocupación rentable y sustentable. Nuestro campo tenemos que apoyarlo, porque lo apoyaré con programas de invernaderos, sistemas de captación de agua pluvial y túneles para siembra de traspatio. Tendremos que estar orgullosos del campo mexicano. Gracias a mis compañeros de la CNT aquí presentes. Y mi cuarto compromiso tiene que ver con el empleo. Por un lado, en la generación de fuentes de trabajo a través de un corredor industrial y turístico. Y por otro lado, llevar a la Cámara la propuesta para legislar como obligación la contratación de jóvenes y garantizar su primer empleo. Y por otro lado, legislar para más y mejores centros educativos, centros deportivos, recreativos y culturales. Queremos que nuestros hijos sean campeones en la vida. Que den una digna representación a nuestros pueblos en el contexto regional y nacional. Pero sobre todo, queremos ciudadanos más sanos y con más valores. Queremos un triunfo más trascendente, con una educación más integral, donde los valores que nuestros niños reciban les permitan enfrentar la vida de mejor manera. Con estas tareas a las que me estoy comprometiendo responsablemente, sin duda habremos de hacer un México más grande, más fuerte y más unido. Los PRIistas hemos encontrado en la unidad una propuesta clara fundada en la plataforma política, sustentada en una oferta de gobierno propositiva y de resultados. Esta unidad se fundamenta en la identidad que tenemos, en la construcción del Estado que queremos, reconociendo y promoviendo incluso las diferencias entre nosotros mismos para enriquecer una propuesta de gobierno orientada a los que menos tienen. Esta unidad plural e incluyente es la esencia de nuestro candidato a presidente de la República y línea fundamental de nuestro partido. La unidad es lo contrario a la uniformidad. La uniformidad presupone imposición, renuncia a la libertad, populismo o claudicación. Hoy tenemos la oportunidad histórica de que un mexiquense dirija los destinos de nuestro país, de que México cambie, de escribir una nueva página en la historia de México. Por eso, amigos míos, los convoca a unirse a esta cruzada por el cambio y por la transformación de México. Es el momento de un cambio responsable, con un futuro claro y con un liderazgo. Les pido su confianza, aspiro a ser diputado federal, porque quiero cambiar a México, porque amo a mi tierra, la tierra de todos ustedes. Ha llegado la hora de construir con voluntades una nueva historia, una historia por México. ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! Muchas gracias.